Señores, Mark Anthony enciende las alarmas por extraños gestos durante el concierto. El cantante puertorriqueño Mark Anthony encendió las alarmas cuando hizo un extraño gesto en su rostro durante una presentación musical. En un video difundido por redes sociales, el músico interpreta su conocido tema Soy Yo, en el que llama la atención por los movimientos que hace con su mandíbula. De inmediato, el audiovisual se hizo viral en las redes, mientras que los seguidores hacían referencias sobre su apariencia física. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado para ofrecer una explicación sobre lo sucedido. Por estos días, el artista puertorriqueño Mark Anthony se encuentra realizando una gira por varios países en el marco de Payaboy Tour, en el que recorre varias ciudades de Estados Unidos y Europa para enamorar a los fans con sus interpretaciones. Meneis. Bueno, Mark Anthony. Dale ahí, Meneis. Muy raro. Sí, sí, muy raro. A lo hay, a lo hay. Señores Se le flojó la caja de dientes Ay, ay, ay Es que sí que está raro Pues no quiero que le cayera A mitad de la canción Tú sabes, soy yo porque ya no es Porque yo estoy de mentira Mira, hoy En el tema Que Rochi y el treno Pasó algo aquí Que, ajá, exacto, vamos a hablar de eso Que pasó algo con eso Con ese tema ¿Qué pasa? Que a raíz de este video Este nuevo tema que se llama ¿Puedo decir el nombre de esto? Ya te lo dijiste Bueno, es un animal Es un peor, es el animal perico Ellos tiraron un video ¿Qué pasa? Que usaron Ok, ve aquí Programa paralelo Vamos a ver Ellos usaron Imágenes De esta imagen De De Mark Anthony Y excusa a Mandrake Y a Omega Que el tema Era de yo también El video ya en una hora Cogió ciento y pico de miles Y ahí va subiendo Pero Pero mucha gente Mucha gente Empezó a criticar esto Porque Obviamente Y le dijeron Rochi Le dijeron mucha gente En los comentarios Rochi Eso te puede traer problema Claro Porque Tú me entiendes Tú estás usando la figura De una leyenda de la salsa De Puerto Rico Y lo está Está insinuando De que Y que no Como aquí Que aquí hay un chile Dame cámara Dame cámara Que hay que etiquetárselo a Rochi Ahorita Entonces Le dijeron Le dijeron Eso te puede traer problema Entonces Rochi Lo que decidió fue Quitar el video de YouTube Tú bailo Aunque ya hay páginas Que lo tienen en YouTube Como que el video El video original está ahí Lo pueden ver Donde sale Donde sale Donde sale Marc Anthony En la mueca Ellos mezclaron el video Con la toma Pero Rochi decidió quitarlo Para reeditarlo de nuevo Y tirarlo No sé a qué hora Lo van a tirar de nuevo Pero Es que está raro Impusieron un huevo Ahí Claro Es que no es como En mute No sé si pueden buscar En YouTube En mute Y poner un poquito Está ahí El video está en YouTube Te ponen en el video Y sale Se ve en la imagen original De cuando sale Marc Anthony Incluso Rochi Rochi dice al principio Cuando inicia el video Dí que estoy marcando Estoy marcando Oye Ay Se va a jugar Deme la vaina Oye Estos tígeres No Pero Él no es Que parece Como que una caja de gente No quiere que se descarga Ay Pues está rojo Esta como Esta como La bolita Esta De la vaina Yo no quiero cámara Tú me la pones Así Por eso es Que Néstor Flow Y Son enemigos Estoy marcando Ay Está llorando Ya Por cierto Excusamos que Néstor No está aquí Parece que anda Por un compromiso ¿Verdad? Entonces pues Estamos picando Estamos picando Madre que seis de las doce Néstor Mi Navidad Mi Navidad también Entonces La mía también Tiene tres días Vitiéndose de negro En los fieles A mí me deben Cumpleaños y Navidad Yo no sé ustedes Sí Y unos lentes Fabulosos Que ni la Kardashian Se pone De su lente Estaba en una fiesta Con Jason Y Ali Y esa gente Veteó de negro Y allí Veteó de negro Veteó de negro Completo de negro Mi Navidad Los muchachos Voy a empezar A patronar a la gente Patrón Ya ustedes saben Los muchachos Mi Navidad Angelito Ya Camila Déjeme de recepción Mi Navidad Camila ya me pidió regalo Entonces de ahí Es que yo lo voy a sacar Y regalo Con el en su cuarto En su cuarto Que me tiene gran mi regalo Mi Navidad Y de ahí yo te saco Pero mira Retornando Retornando Mira Óyeme Si no hay videos En un lío Feísimo Con eso Y porque eso No Por eso Porque mando A quitarlo Como aquí Que tú Tampate Como urbano Y después De una vez Me lo mando A quitar Una demanda Le cae Bacana Rochi No Pero yo quisiera Que tuve el video El video Que salió Que de un canal De YouTube Con que Rochi Empieza a la imagen Y moviéndola Aquí Y Rochi Diciendo Como medio Bracho Y que estoy Marcando Lo oye Una falta De respeto De Rochi Increíble Ahí va a jugar